Los miércoles entre la una y media y las dos de la tarde escucha en Radio Torre Pacheco Todo Deporte con toda la actualidad deportiva de nuestro municipio 30 minutos de radio dedicados a nuestro deporte un espacio radiofónico que pone en antena semanalmente la concejalía de deportes del ayuntamiento de Torre Pacheco Todo Deporte 13 horas 30 minutos saludos muy buenas tardes aquí comienza una nueva edición de Todo Deporte la correspondiente a hoy miércoles 18 de enero de 2017 una edición de Todo Deporte que está pasada no por agua sino por nieve y también pues hay que hacer constancia de eso porque los deportistas hoy pues van a realizar sus entrenamientos en un ambiente poco habitual en el municipio de Torre Pacheco y en esta comarca del campo de Cartagena y Mar Menor vamos con lo que nos ocupa saludamos a Paco Jiménez técnico deportivo de la concejalía de deportes del ayuntamiento de Torre Pacheco buenas tardes Paco hola buenas tardes tío muchas gracias y comenzamos con el sumario estos son los temas que vamos a desarrollar en los próximos minutos en esta edición de Todo Deporte hoy les hablaremos de estos temas un año más la piscina cubierta de Torre Pacheco será sede del campeonato regional de invierno de natación los días 28 y 29 de enero tres de los integrantes del club natación villa de Torre Pacheco consiguieron subir al podio en las pruebas de larga distancia celebradas este pasado fin de semana en la piscina cubierta de Pilar de la Horadada arranca la temporada para el club ciclista BTT Torre Pacheco en el noveno circuito de montañas alicantinas cuatro de sus integrantes estuvieron allí poniendo a prueba su capacidad deportiva y a la vez comprobando sus sensaciones la vigésimo tercera edición del duatlón villa de Torre Pacheco ha fijado la fecha para este evento deportivo para el próximo 25 de febrero más adelante les informaremos de cómo cuando y dónde se va a desarrollar esta vigésimo tercera edición del duatlón villa de Torre Pacheco el pasado domingo 15 de enero las calles de la pedanía de Balsicas celebraban la segunda Valsilvestre su presidente nos hará un resumen previo a la carrera y una valoración de los participantes y para este fin de semana y siguiendo con las carreras con las pruebas populares tenemos la carrera popular villa de Santa Rosalía que se celebrará el próximo día 21 de enero a las 4 de la tarde en la sección de crónicas hoy tenemos con nosotros a Paco Yañez entrenador del club amigos del baloncesto de Torre Pacheco para hacernos la crónica del partido y la previa del siguiente encuentro contra Tutocar MB en el pabellón Luis Manzanares de Torre Pacheco será en breves momentos buenas tardes Paco hola buenas tardes también dentro de crónica deportiva hoy hablaremos del Jimby Roldán este equipo que milita en la primera división del fútbol sala femenino y que el pasado domingo jugaba en casa contra el Cidade de Asburgas en el pabellón Gabriel Pérez de Roldán y el resultado del partido fue de 5 a 3 para las chicas del Jimby Roldán también el Balsicas Atlético será protagonista de esta crónica porque juega en la preferente autonómica y después de 90 minutos intensos de juego no pudo ser quedando el partido 0 a 0 en el apartado de entrevistas tenemos también hoy como protagonista a Paco Yañez en este espacio él nos va a contar su experiencia como jugador entrenador luchador y gran amigo de la radio que nos sirve pues semanalmente la crónica del club amigos del baloncesto de Torre Pacheco y también una noticia que ustedes deben de saber si son aficionados al mundo del fútbol sepan que la selección rusa absoluta femenina está concentrada desde el pasado lunes en Torre Pacheco y lo hará hasta el 16 perdón hasta el 26 de enero y entrenará en el campo de la pedanía de Dolores de Pacheco los aficionados que lo deseen pueden asistir a los entrenamientos y a los partidos previstos para este fin de semana que son los siguientes el viernes 20 de enero a las 12 del mediodía la selección rusa femenina se enfrentará a la selección femenina de Eslovaquia y también el domingo 22 de enero a la misma hora a las 12 del mediodía la selección rusa femenina se enfrentará a la selección femenina de Rumanía este es el contenido de todo deporte que comenzamos a desarrollar para todos ustedes a partir de estos momentos, bienvenidos Como nos adelantaba Teo, un año más las instalaciones municipales de la piscina cubierta de Torre Pacheco serán la sede oficial del campeonato regional de invierno que se encuentra dentro del calendario de competiciones de la temporada 2016-2017 de la Federación de Natación de la Región de Murcia serán los días 28 y 29 de enero en jornada de mañana y tarde se podrán ver nadadores de las categorías alemines, infantiles, junior y absoluta las instalaciones permanecerán cerradas al baño público el sábado 28 de enero por la mañana invitando a todos los aficionados y amantes de la natación a ver a estos jóvenes promesas podremos seguir este evento deportivo desde las gradas de las instalaciones de la piscina cubierta de Torre Pacheco Cambiamos de tema, el pasado sábado 14 de enero en las instalaciones de la piscina cubierta del Pilar de la Horadada se celebraba el tercer campeonato regional de larga distancia máster donde varios de los integrantes del club de Torre Pacheco se hacían un hueco en el podio la ya veterana y competidora Julie Kay subía a recoger el tercer puesto en la categoría de más de 50 años femenino su compañero de batalla Alfonso Lidón Jiménez se hacía con otro tercer puesto en la categoría más de 40 años masculino y el tercero que subía al podio era José María Molina Franco con un segundo puesto en la categoría de más de 30 años magnífica actuación para el club pachequero, enhorabuena y a seguir luchando por estar entre los mejores nadadores de larga distancia Arranca la temporada de competiciones con el club BBT Torre Pacheco Energía e Ilusión son los aliados de los integrantes del club tienen previsto correr en el noveno circuito BTT 2017 Montañas Alicantinas que la federación tiene previsto la primera carrera ha sido este pasado domingo día 15 de enero en San Vicente de Raspey un total de 10 rutas son las que este circuito, el noveno circuito tiene previstas la siguiente salida será hacia Gijona, la tierra de los turrones de Alicante que será el 29 de enero y terminando este noveno circuito en Monóvar Alicante el 7 de mayo de 2017 desearle mucha suerte y que puedan terminar bien el circuito sin ninguna lesión importante ya que este deporte aparte de ser duro es muy peligroso por hacerse en alta montaña Vamos a hablarles de la vigésimo tercera edición del Duatlón Villa de Torre Pacheco que por primera vez se realizará en las instalaciones municipales del velódromo de Torre Pacheco esa será la sede oficial de Duatlón de Torre Pacheco que se encuentra dentro del calendario de competiciones 2017 de la Federación de Triablón de la Región de Murcia será el 25 de febrero en jornada de mañana y tarde y se podrán ver triabletas de categorías Benjamín, Alevín, Infantil, Junior y Absoluto las inscripciones y la información con respecto a esta prueba se las facilitaremos más adelante daremos precios y las formas de inscribirse a la carrera para los federados y los no federados la dirección web a la que deben dirigirse para formalizar la inscripción se la facilitaremos como decimos posteriormente y lo que sí queremos hacer es invitar a todos los aficionados y amantes de este deporte a ver a estos deportistas y jóvenes por mesa sin lugar a dudas un evento deportivo que tendremos que ver y animar desde las calles del municipio de Torre Pacheco la organización de comisión de fiestas de Balsicas y en colaboración con el Ayuntamiento de Torre Pacheco llegaba a la segunda edición Balsilvestre este pasado domingo, día 15 de enero a partir de las 10 de la mañana se ponía en marcha como estaba previsto la carrera popular en la pedenía de Balsicas un verdadero espectáculo que pudimos vivir en directo de la mano de su presidente y organizador nuestro director del programa, Paco Jiménez, estuvo allí y nos ha grabado estas palabras Hola, buenos días, nos encontramos en la pedenía de Balsicas donde se va a celebrar esta mañana lo que es la segunda edición de la Balsilvestre con motivo de proayuda Fiestas Patronales 2017 y se encuentra con nosotros uno de los máximos responsables del evento tenemos una mañana estupenda, un sol brillante, radiante la temperatura de 9 grados, un viento favorable de unos 21 kilómetros la hora y su presidente nos va a contar un poquito en qué consiste la prueba número de inscritos, tasas y cómo se prevé lo que es la organización del evento Buenos días, pues bueno, en la carrera hay actualmente inscritos 290 personas para la carrera de 5 kilómetros, hay unos 30 para la carrera de los niños que son 200 metros y unos 40 para la carrera de 2 kilómetros esto es una carrera lúdico-deportiva pretendemos que la gente se lo pase bien aparte de hacer algo de deporte y bueno, fue una idea de la comisión del año pasado y nosotros hemos querido volver a retomarla porque consideramos que es una idea bastante buena y bueno, la verdad que estamos muy contentos porque ha participado o va a participar mucha gente y estamos contentos con los resultados y con la gente que se ha inscrito y todo eso En comparación con la temporada de la edición anterior ¿cómo se ve esta edición? Bueno, en esta carrera más o menos tenemos los mismos inscritos hay unos 50 o 60 inscritos más o sea que parece que la cosa se anima y esta segunda edición pues un poquito mejor que la anterior edición y esperamos que continúen en siguientes carreras y la cosa mejore y se siga inscribiendo gente y todo eso ¿Cuántos niños hay previstos que hagan la carrera? Pues hay unos 30 niños de hasta unos 6-7 años y luego desde esa edad hasta 14 o 15 hay otros 30 o 40 ¿Y en la segunda carrera? Porque creo que hay tres carreras, ¿no? Por lo que tú me dices ¿En la segunda carrera cuánta gente hay inscrita? En la segunda carrera hay unas 40 personas ¿Y en la tercera carrera que sería la absoluta? En esa edad es la que más hay y que hay casi 300 personas, 290 o así Bueno, tenemos con nosotros a nuestra compañera Anastasia de Cultura que está preparada, está calentando queremos también sacarle unas palabras esta mañana de domingo Ana, ¿cómo crees que va a salir la carrera esta mañana? Pues yo creo que fenomenal porque el equipo que hay de gente organizando la carrera está trabajando para que los corredores disfrutemos los vecinos seguro que se vuelcan con esta carrera y con los participantes ¿Y dónde es mejor que una mañana de domingo aquí en Balsicas a correr? Pues por supuesto que sí, Anastasia Muchísimas gracias por tus palabras, muy amable Bueno, pues seguimos con el Presi que es el que nos está organizando cómo nos va a salir todo el recorrido ¿El recorrido es solo dentro de lo que es el casco o sale fuera también de lo que es el casco de la medania? Se sale un poco fuera de la pedanía, perdón Se sale un poco fuera, pero básicamente es por aquí por dentro de la pedanía porque lo que pretendemos es que el pueblo se mueva y se hagan cosas en el pueblo Tenemos con nosotros a uno de los morados del pueblo de Torrepacheco súper conocido a nivel local Mariano, capitán, muy bien Esta mañana por motivos de lesiones deportivas no va a poder hacer la carrera pero es el primero que se ha venido a pasar esta mañana de domingo con nosotros Buenos días Mariano ¿Qué nos puedes contar? Hola, buenos días Pues nada, animar a la gente y que lo hagan lo mejor posible ya que yo voy a estar aquí pero no voy a poder hacerlo ¿Qué lesión es la que te impide hacer esta mañana la carrera con nosotros? Pues la rótula un poco fastidia ¿Te la estás tratando? Sí Sí Vale, muy bien Muchísimas gracias Mariano Un placer tenerte con nosotros Bueno, pues vamos a terminar si nos quiere añadir algo más su presidente Nada más únicamente agradecer al Ayuntamiento de Torrepacheco y a todas las empresas que han colaborado con el evento a todas las personas que nos ayudan a organizar este evento y nada más muchas gracias a toda la gente interesada en participar en el evento y a todos en general, muchas gracias Bueno, muchísimas gracias a ti muchísimas gracias por la organización y te doy un saludo Están en la sintonía de Radio Torrepacheco escuchando todo deporte Vamos a hablar de otra carrera popular El pasado domingo, como acaban de escuchar se celebraba en la Pedanía de Balsicas la segunda edición de la Val Silvestre y este próximo sábado 21 de enero tenemos otra cita con carreras populares concretamente será en la Pedanía de Santa Rosalía y organizada por la Comisión de Fiestas Patronales 2017 Esta carrera popular que se celebra en Santa Rosalía en ella podrán participar tanto pequeños como mayores y tendrá lugar a las 4 de la tarde empezando los pequeñines y terminando los adultos La salida y la meta estará ubicada en el Casino de Santa Rosalía El circuito discurrirá por terreno mixto caminos y tramos de carretera y tendrá una distancia de 6.300 metros la absoluta y el precio para los más pequeños será de 5 euros y de 8 para los absolutos Os esperamos a todos en esta carrera popular Villa de Santa Rosalía Pasamos a las crónicas Vamos a empezar con la crónica del Cap Torre Pacheco El pasado domingo día 15 de enero al 18 de la tarde se disputaba en el Luis Manzanares de Torre Pacheco el segundo partido de liga después de un descanso navideño y después de unas sensaciones que muy pronto se hacían notar en la cancha de juego Tenemos con nosotros a su entrenador Paco Violláñez entrenador del Cap Torre Pacheco que en breve nos hará una previa del partido y el siguiente encuentro contra Tuto Car MB en el pabellón Luis Manzanares de Torre Pacheco Eso será en breves momentos Estamos escuchando Todo Deporte y seguimos ahora con la actualidad del fútbol sala femenino El pasado domingo 15 de enero se disputaba la jornada decimocuarta de la liga contra Ciudades de Asburgas en el pabellón Gabriel Pérez de Roldán Cita obligada que tuvimos los seguidores del Gimby y fue un punto por debajo de diferencia lo que separaba a las chicas del Gimby Roldán del Cidade de Asburgas Un partido muy difícil El equipo contrario salía con un sistema de juego 1-1-2 ofensivo y querían asegurar los puntos contra las chicas del Roldán o del Gimby Roldán Fútbol Sala Pero las chicas locales salían a la cancha a darlo todo y así fue A pesar de las bajas del equipo hicieron un gran partido como es habitual en casa y no defraudaron a la afición Su entrenador Íñigo Martínez nos hace la previa del partido unos minutos antes del comienzo como viene siendo habitual de la mano de nuestro director del programa Todo Deporte Paco Jiménez Es un partido clave, un partido muy importante para prácticamente dar por finalizada la primera vuelta En caso de ganar acabaríamos la jornada sexta En caso de perder podemos acabar la décima Estamos ahí 4-5 equipos en poquitos puntos y en ese sentido este es un rival directo tenemos un punto por delante un rival complicado, un rival muy competitivo que siempre nos pone las cosas difíciles y bueno, la clave estará en la finalización en el acierto cara a portería que las últimas semanas la última semana sobre todo no hemos estado acertados sí que es verdad que en casa estamos mucho más acertadas y hemos metido bastante goles y bueno, tendremos que agarrarnos a eso al acierto en casa al apoyo a la afición y sobre todo a la buena sensación de las últimas semanas que creo que estamos haciendo grandes partidos y el equipo está con buenas sensaciones ¿Tiene muchas bajas ahora mismo para jugar este partido? Bueno, pues tenemos principalmente dos bajas que son Alba Gandía que ya lleva dos meses y pico lesionada y Andrea Marín que recayó de la lesión que tuvo hace unos meses y bueno, son principalmente las dos bajas que tenemos que son dos bajas importantes dos bajas sensibles porque al final son dos jugadoras que en ataque nos aportan mucho y al final la plantilla está un poquito justa La diferencia de puntos contra Ciudad Burgas que de un punto por encima Sí, un punto nos sacan un punto tienen 21 de ellas 20 de nosotras y bueno, estamos todos muy igualados es un rival directo sabemos que al final de temporada vamos a estar muy parejas entonces en ese sentido lo importante de hoy es no perder y si podemos ganar pues mejor que mejor Lo más importante en este caso sería no tener más lesiones deportivas como tú dices que son súper importantes y bueno, pues nada pues desearte muchísima suerte al equipo y a ver si puede ser nos llevamos los tres punticos que faltan nos están haciendo Muchísimas gracias Muchas gracias Yñigo está muy lejos de los puestos de descenso El próximo partido será el sábado 21 de enero contra el Fuxi Atlético Féminas Atlético de Madrid sin lugar a dudas el partido más duro de la temporada Las chicas del Atlético de Madrid encabezan la clasificación con 42 puntos no habiendo perdido ningún partido desde el comienzo de la liga Ánimo y mucha suerte para las chicas para las guerreras del Jimby Roldán Fútbol Sala Terminamos con la crónica de Balsicas Atlético Fútbol Club y este pasado domingo día 15 de enero se disputó la 18 jornada de liga contra Plus Ultra Marby Mundo a las 16.30 de la tarde en el Polideportivo Municipal de Balsicas Los Cipreses y el resultado del partido fue 0 a 0 quedando séptimo de la clasificación general con 30 puntos muy cerca de esa primera posición que la encabeza el Fútbol Club Minerva con 39 puntos el próximo partido será el domingo día 22 de enero contra Cartagena Fútbol Club Ucán en la ciudad deportiva Gómez Meseguer siendo la 19 jornada de liga ánimo y a seguir luchando por esas primeras posiciones suerte chicos y vamos a dedicar estos 10 últimos minutos que nos restan de programa a nuestra entrevista como ya les comentábamos al inicio de todo deporte hoy tenemos con nosotros a Paco Yañez entrenador de baloncesto en la actualidad un auténtico campeón luchador y un gran amigo vamos a hablar sobre sus inicios en el mundo del baloncesto y de sus méritos deportivos conseguidos en la liga masculina que juega en primera división con el nombre de Linares Grupo Inmobiliaria su vinculación con la escuela de baloncesto de Torrepacheco y la situación del club Amigos del Baloncesto de Torrepacheco tiene todas las preguntas Paco Jiménez gracias Teo Paco buenos días ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy bien muy amable y muchas gracias por invitarme bueno que sepas que estamos todos muy contentos de tenerte aquí con nosotros porque el compromiso que tiene semanalmente de mandarnos la crónica justo después del partido pues se agradece muchísimo que siempre parece que tenemos que estar nosotros detrás de los entrenadores para que hagan la crónica y sin embargo tú pues gracias a tu tiempo que nos dedicas estamos informados y informamos a todos los municipios gracias a esas palabras que nos brindas ¿podrías contarnos Paco de dónde te vino la motivación para jugar a baloncesto tus inicios? bueno pues los inicios que quedan ya muy lejanos pues supongo que que yo era un niño de estos que le gustaba estar todo el rato con la pelota jugaba a fútbol jugaba a los manos al tenis a baloncesto a todo lo que multideporte multideporte sin hacer nada bien al final pues el tópico de la altura pues hizo que en las pistas del colegio salesiano de los dolores en Cartagena pues me ofrecieron la oportunidad de probar en edad ya tardía para lo que suele ser ahora la práctica de deporte a los 16 años probar por el equipo y en categoría entonces juvenil y a partir de ahí pues la afición total y cuántas cuántas veces entrenas a la semana bueno aquí en concreto en Tropacheco pues mira justo ahora después entrenaré con las escuelas los miércoles y los viernes a las 4 de la tarde con el equipo nacional entrenamos miércoles y viernes a las 9 de la noche también y luego aparte pues llevo equipos en Cartagena o sea que por horas no las puedo cuantificar ahora mismo no puedes cuantificar las horas eh ¿cómo es el ambiente dentro del del equipo? pues el ambiente desde que estoy aquí en el club la verdad es que siempre ha sido muy bueno desde cuenta que tenemos jugadores que van desde los 47 años que tienen más veterano José Miguel Fernández Capi hasta los 20 19-20 que tiene el más jovencito y tener una buena relación con un rango de edad tan amplio algunas veces podría parecer complicado pero al contrario los veteranos lo hacen súper fácil ¿cuántos integrantes tiene el equipo en este momento? pues mira tenemos la plantilla completa que son 12 jugadores y bueno y el club son los 12 jugadores más André Linares que ha sido el eterno capitán que ya está retirado desde el año pasado por problemas de lesiones y Antonio Nicolás que es el presidente y que a la vez hace funciones de delegado de campo y apoya a las escuelas y bueno está en todo la verdad es que sí estoy totalmente de acuerdo contigo seguro que nos estás escuchando esta mañana les mandamos un saludo desde aquí Antonio haces un trabajo excelente quiero que lo sepas y que se te agradece mucho en la antesala de la escuela Paco hay gente que puede aspirar a entrar dentro del equipo en el que estés jugando en primera edición ahora mismo realmente es muy difícil porque en las escuelas digamos te puedo decir que quizá abarcamos hasta los 16 años es una de algo ya complicada para por temas de estudios hemos tenido chicos que en la edad de junior lógicamente pues los que no se han ido a estudiar a Murcia pues han abandonado la práctica deportiva y el salto de categoría de las escuelas al nivel que tiene el equipo señor la verdad es que es muy muy grande ¿cubre la escuela todas las categorías en la que la guía de Torre Pachico? sí sí pues tenemos niños de 5 o 6 años ¿cuántos entrenadores tiene la escuela en este momento? pues mira tenemos los más pequeños está José Calín que es el chico que se encarga de los chupetas que son los pequeños de 5, 6, 7 años luego tenemos a Alejandro que se encarga Alejandro buen día un saludo Alejandro si nos está escuchando excelente persona se encarga de los alevines donde también Antonio Nicolás echa una mano cuando es necesario y luego yo me encargo de los ya de los más mayorcitos que son aquí en España Luis Manzanares pues digamos somos los chicos de ESO un bachiller ¿cómo es un día de tu vida dentro del mundo del baloncesto? como lo has descrito tantas horas tanto entrenamiento que sin Torre Pachico que sin Cartagena ¿cómo describes uno de tus días? pues una tarde ocupada a partir de las 3 de las 3 y cuarto ocupada porque cuando como pasa en cualquier deporte cuando intentas coordinar o estar en muchas actividades pues siempre pequeños problemas que a lo mejor no tienen mucha importancia pero se juntan dos o tres y entretenidos hasta las 9 de la noche y las 10 incluso todos los días haciendo lo que nos gusta se pasa volando ¿qué se siente al participar en una prueba muy importante? pues con los años aprendes a disfrutar nosotros aquí en Torre Pachico tenemos la suerte de venir disputando la fase de ascenso en los últimos años y a disfrutarla y sobre todo por nuestro caso por los jugadores que son los que ya más que a nivel personal la alegría que ves que conlleva jugadores el pequeño entorno que se mueve con nosotros pues es lo que más te congratula pues sí en el pasado encuentro en el anterior que creo que fue contra Helio Croca de Lorca una lesión bastante aparatosa una rotura de tabique nasal que bueno se pudo que son las cositas que no se ven pero que siempre que están ahí se ven resultados o se escuchan resultados pero no se ve el desarrollo del partido y luego sí que te enteras de lesiones como esta que bueno en principio me imagino que no sería nada más que eso ¿no? pues en principio es un chico que además tuvo la misma lesión el año pasado con lo cual ya empieza a ser un poco problemático porque claro dos lesiones en la nariz y bueno fue la semana pasada hace diez días y de hecho mañana pasado Chema del Valadejo que es un jugador de los más importantes que hay en esta categoría a nivel regional ya tiene ganas de empezar a entrenar con una máscara protectora pero ¿los integrantes del club los que están jugando ahora mismo en primera división ¿siguen algún tipo de dieta? bueno pues la dieta más importante que seguimos es la que hacemos el viernes por la noche después del entrenamiento que nos vamos a la mayoría de los integrantes a la barrica al mesón la barrica que es uno de los colaboradores que tiene el club en las escuelas y hacemos la dieta que podemos que no suele ser muy aconsejable ¿el club cuenta con algún torneo importante que haya logrado recientemente? ¿algún perdona? ¿algún torneo importante que aparte de la liga algún torneo? no realmente es que nosotros no solemos participar en torneos simplemente hacemos la liga porque el equipo es veterano y al final la pretemporada la hacemos muy pausada e intentando que los fines de semana queden para los jugadores ya que luego están todos ocupados ¿has tenido algún momento duro? ¿algún momento que te hiciera pensar en dejar el baloncesto? no momentos duros todos los años momentos más que duros desagradables en cuanto a falta de empatía por la gente lo normal en el deporte todos los que nos dedicamos a esto sabemos que las alegrías son son pocas porque siempre tienes quejas por un lado por otro con jugadores padres madres siempre puede haber algún tipo de quejas ¿hasta cuándo te ves entrenando Paco? pues si me lo hubieras dicho hace 10 años te diría que me quedan 10 años fíjate han llegado y está ahí ahora te puedo decir que yo creo que espero que cuando si la vida sigue un camino correcto y me llega la jubilación espero seguir entrenando cuando estés jubilado laboralmente pues sí ¿qué te gustaría proponer dentro de la escuela a corto y medio plazo? proponer poco porque nosotros yo creo que intentamos hacer sobre todo que aunque el nivel de los chicos digo chicos porque chicas lamentablemente no acuden a la escuela pues es que que hagan un deporte dos o tres veces por semana y y aficionarlos de momento como mínimo a que puedan venir a ver los los partidos de los mayores y que entren en una dinámica que no sea la que todos los padres queremos ¿estás contento con los resultados obtenidos hasta el momento? sí sí mucho ¿y el funcionamiento de la escuela? sí sí nos mantenemos en unos 50 niños 40 y tantos 50 50 y poco y yo creo que nosotros nos hemos ido adaptando bastante bien a los tiempos económicos que hemos sufrido ¿qué consejo le darías a alguien que está empezando en el mundo del baloncesto? pues que si de verdad le gusta que lo aproveche y que le disfrute y que no piense en otros condicionantes más allá de si juego más si juego menos si quiero ser entrenador y quiero cobrar más o quiero cobrar menos que disfrute que todo llegará ¿dónde debería o dónde deberíamos dirigirnos para informarnos sobre el funcionamiento de la escuela? pues en el pabellón Luis Manzanares tenemos puesto un cartelito con toda la información y y ahí hay bueno desde horarios a pues bueno toda la información que pueda necesitar muy bien pues muchísimas gracias ¿querés añadir algo más? ¿algo que se nos escape? pues nada muchas gracias a vosotros por esta labor que hacéis de divulgación del deporte y en concreto del baloncesto a ti sobre todo a ti muchísimas gracias por tu tiempo tu amabilidad ha sido un verdadero placer agradecer el tiempo y las palabras que nos has dedicado mucha suerte a la escuela y al equipo desde aquí quisiera dar las gracias a Paco Yáñez por acceder a la entrevista por su ofrección este rato tan agradable muchísimas gracias hasta siempre ha sido todo un placer muchísimas gracias y hasta aquí ha sido todo les deseo que pasen un feliz día un cordial saludo y hasta el próximo miércoles 25 de enero 2017 a las 13.30 les espero a todos muchas gracias recordarles antes de despedir el tiempo de todo deporte que la selección rusa absoluta femenina está concentrada en Torre Pacheco hasta el próximo 26 de enero y está realizando distintos entrenamientos en el campo de Dolores de Pacheco los aficionados los que lo deseen pueden asistir a los entrenamientos y a los partidos previstos para este fin de semana concretamente el viernes 20 de enero a las 12 del mediodía la selección femenina de Rusia se enfrentará a la selección femenina de Eslovaquia y el domingo 22 de enero a las 12 la selección femenina rusa se enfrentará a la selección femenina de Rumanía esto es todo recuerden que el programa lo podrán visionar más tarde en redes sociales concretamente en el Facebook de Radio Torre Pacheco gracias por su atención y muy buenas tardes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!